Estoy borracho desde que te vi De tu sonrisa quisiera escribir Pero te vi con él y me jodí Pa' qué te voy a mentir Solo dime por qué Si yo estoy con él Y hay tú con él De mirarte soy infiel Y cada noche podría repetir Hasta quitarte la ropa Yo seguí te queriendo saber de ti Hasta ser dueño de tu boca Maldito el día en que yo te conocí Solo intento no mirar Es imposible, es imposible, pipí Pa' que no me duela más El no tenerte para mí es un castigo En tus curvas perdido Y ya nada me importa Dime que lo soporta Escribiendo tu nombre sigo Este feeling es adictivo Si tú sigues con él, yo con ella también Pero prefiero estar contigo Sé que no te robé, pero todo está bien Sé que tú sueñas conmigo Un mensaje más Y otra story pa' que quieras reaccionar Quiero contarte lo que siento Hablarte solo pa' tenerte aquí un momento Solo dime por qué Si yo estoy con ella y tú con él De mirarte soy infiel Y cada noche podría repetir Hasta quitarte la ropa Yo sé que te queriendo saber de ti Hasta ser dueño de tu boca Maldito el día en que yo te conocí Solo intento no mirar Solo intento no mirar Es imposible, es imposible, baby Pa' que no me duela más El no tenerte para mí es un castigo En tus curvas perdido Solo intento no mirar No mirar, no mirar, no mirar Pa' que no me duela más Pa' que no me duela más Esa no es la solución Eh, prefiero pensar que yo Entro pa' tu habitación Si escuchas esta canción Oh, 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 oh Yeah